Una aventura más, la más grande de todas Dando en este sueño mi fortuna yo quiero triunfar Y traigo en mi equipaje tantos sueños e ilusiones Y entre mi ropa de noche hay un temor De no saber quién soy, de perderme en el juego Llegó el momento de perder o de ganar, pero voy a luchar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino de mi soledad Mis pensamientos más escondidos y lo que siempre quise callar Por esa puerta, por esa puerta, es el camino que voy a cruzar Y vivir un mundo de cosas nuevas, o sin sabores para llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!